¡Adiós! ¡Adiós! Soledad ¡Suscríbete al canal! El primero de los mañanas, sé que nunca lo sabrás, que ya me he cansado de esperar, que ya me he vivido cada día más, ni más. Esos niños que ahora tienen con él, querían ser mis hijos. Y esa brisa que escuchaba, ese día que te casaba, la debí escuchar también. Esos hijos que ahora tienen con él, querían ser mis hijos. Y esa brisa que escuchaba, ese día que te casaba, la debí escuchar también. ¡Suscríbete al canal!